Una expresión algebraica es una expresión que contiene a X. Si yo sé que tengo tres ovejas y compro dos ovejas más, yo puedo calcular cuántas ovejas tengo. Cinco ovejas. ¿Pero qué pasa si no sé las ovejas que tengo? Pues la puedo representar mediante una letra. X. X marca el punto. X marks the spot. X es la incógnita. Si veis Indiana Jones, veréis que para marcar un punto importante en un estudio... ¿Cómo? Sí, en un mapa, por ejemplo, se pone el punto. Se señala con una X. ¡Chan, chan! El sitio del tesoro. Pues si tengo X ovejas y compro dos, X más dos. puedo expresar las ovejas que tengo, aunque yo no sepa las ovejas que tengo. Y luego si las cuento, pues ya sé que tengo 20 ovejas. 20 más 2, 22. ¿Qué tengo? 22 ovejas. Tendría 22. ¿Qué tengo 22 ovejas? Pues sería 24. Y así está el infinito. Poner la X me resulta útil para calcular unas cantidades a partir de otras. Aunque no sepa una. ¿Expresiones algebraicas comunes? Un número. Cualquiera. El siguiente de un número. X más 1. El anterior. X menos 1. El doble de un número. X por 2. Lo mismo es. 2 por X que X por 2. La mitad de un número. X entre 1. Entre 1 es el mismo número. La mitad es entre 2. El doble, la mitad, el triple de un número. X por 3. Acostumbraros a decir 3X. El cuadruple de un número. 4X. 4X. Ahora, el triple. Más 2 unidades. 3X más 2. El anterior. Del doble. 2X menos 1. Bien. Muy bien. La mitad. Más 1. X partido 2 más 1. La mitad del siguiente. X más 1 entre 2. Muy bien. El triple del siguiente. ¿Cómo es el triple del siguiente? 3X más 1. No. O 3X por 1. No. Tú pones el siguiente. Y a eso le calculas el triple. Ojo cuidado. El doble del anterior. 2X menos 1. No es lo mismo decir 2X menos 1 que 2 por X menos 1. ¿Vale? Es que si tú dices 2X menos 1 me estás diciendo esto. No es eso. No es eso. Muy bien. Facilito, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. ¡Gracias!